Ahí vamos atravesando lo que es cuando uno está aquí sumergido en la naturaleza a veces tiene que estar pasando obstáculos los cuales son muy difíciles de pasar miren ahí como se puede apreciar ahí el camino que tenemos que escoger camino totalmente difícil para poder seguir hacia adelante sumergido ya en el arroyo en la parte de arroyo ya rotundamente aquí miren ahí como es lo difícil del paso hay que pasar ahora por esas habillas lo cual no hay otro camino más fácil para seguir ese es el más fácil entonces ahí tiene el primo que adentrarse y pasando por ahí miren ahí cómo va gracias a dios que va en el proceso una vez logrado entonces el paso pues sigue hacia adelante y miren aquí ya el camino aquí el terreno ya viene lo que es un poco mejor pero si le decimos que el proceso de la pesca por aquí en estos terrenos tan tan lejos metido en las montañas las lomas no no es nada fácil gente ahí te pueden ir apreciando lo que es ahí sumergido ahí con la mano sumergida metida no sabemos si es bueno por lo que puedo ver puede ser debajo de una piedra porque ahí no creo que haya una cueva lo cual él pueda adentrar la mano ahí posiblemente yo por por mi intuición de pescador puedo decir que debe de ser debajo de una piedra que está entrando la mano porque ahí hay una barranca bastante grande lo cual el primo no puede adentrar la mano si fuera una cueva fuera demasiado lejos entonces yo supongo que está haciendo la diligencia pescando lo que es una jaiba debajo de una piedra si se puede apreciar ahí pero parece que la piedra es bastante grande y parece que le está dando un poco de brega lo que lograr conseguir atrapar lo que esa jaiba ahí se ve como si él viniera saliendo vamos a ver porque estuvo diciendo como que hay una jaiba y que posiblemente la iba a sacar pero uno vamos a ver él viene ahí saliendo vamos a ver si me parece que la trae ahí aparentemente él trae la jaiba y si él la trae ahí vamos a ver qué captura de jaiba es que estamos hablando esperamos de que sea una jaiba que valga la pena que tenga un buen tamaño vamos a ver el calibre de la jaiba la puede traer hacia acá por favor fuera mucho mejor para que se pueda ver para que se pueda para que el público ya presente pueda apreciar lo que es voltela por favor para ver es macho es macho todas todas las jaibas que estamos agarrando ahora son macho parece que hay mucho macho ahora mismo afuera parece que la hembra mandan a los machos a que a que tenga afuera por si nosotros venimos pescando porque lo agarramos lo agarramos a ellos y no podamos agarrar lo que es a la hembra miren ahí pero está bien ahí miren ahí cómo se puede apreciar ahí lo que es este jaibo jaibo podemos decir es un jaibo de tamaño regular gente miren ahí está loco por ahí ustedes pueden observar hacia ahí miren cómo se ve ahí ese jaibo yaibo